¡Suscríbete! 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 Y esto va Un saludo especial Para presidente de la asociación Wilma Gantú Baila con sentimiento Salud, saludo hermano Que no entira mi apayen Amiga risa y comien Chá, viquebis y saía Ching y chichayana Tieng el jirama zagmín Vique a mi que Gustaza, ayanú a huikahari Aiei, Zagose Baralapamia Ojuí Barastaru, Yazoo Aiei, Zagose Y esto va Spyco, son de la cumbia Son de la cumbia Venga, venga, venga Con Twiddinson El original Jampisito Estudios Estudios Oye, Wendinson Con el más sentimiento Mi inspiración Y mi volumen Dos, dos Música Quedaran Nada, nada Llevaré Ya te muerto ¿Para qué? Nada, nada Llevaré Ya te muerto ¿Para qué? Así es la vida Así es la vida Así es el destino Música Nada de piratas Es el original Música Dejando mi pobre padre Lejos, muy lejos Me fui Dejando mi pobre madre Lejos, muy lejos Me fui Pensando a trabajar Y algún día a volver Y algún día a volver Y algún día a volver Música Es culpable J. Omar Tú estás Música 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 Amén, amén. Así, 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 mía, amor. Oye, chiquita, se ranita del menú, hay en menú, Santa Cruz, Chiqueta, Sang Juan. Así, así mi amor Yo necesito Estudios, Estudios Ceranita del Perú, ceranita del Perú Pérez ante el corazón, pérez ante el corazón de tu amor Ceranita del Perú, ceranita del Perú Pérez ante el corazón, pérez ante el corazón de tu amor Eras ceranita, reina del Perú Llega al corazón, tú serás mi amor Eras ceranita, reina del Perú Llega al corazón, tú serás amor Ceranita del Perú, ceranita del Perú Pérez ante el corazón, pérez ante el corazón de tu amor Ceranita del Perú, ceranita del Perú Pérez ante el corazón, pérez ante el corazón de tu amor Eras ceranita, reina del Perú Pérez ante el corazón, pérez ante el corazón, pérez ante el corazón de tu amor Para mi querida, Mercedes Acacchu Fundadora de Panky, y juntos con sus hijos Viene cantando desde Carlitos Producciones Marlon Sanz, está la fuerza con ustedes Epa, pa, pa, este Marlon Sí, sí, esto va Escúchalo Carlicos Producciones Audio, Video, Record Un día de fiesta y yo te conocí Después de poco tiempo, pero me enamoré Un día de fiesta y yo te conocí Después de poco tiempo, pero me enamoré Me enamoré Me enamoré chiquita Y así me dejaste Destrazando mi corazón Y para que lo escuche Payenta y ya Para mi hermano Luis Infano La esperanza del pueblo Pasaron días, meses Llegaste a mi lado No sé quién me abracé Pero me enamoré Pasaron días, meses Llegaste a mi lado No sé quién me abracé Pero me enamoré Pero me enamoré Era mujer bonita Vivir yo tan solito Solo pensando en ti Amar seré feliz Era mujer bonita Vivir yo tan solito Solo pensando en ti Amar seré feliz Pasaron días, meses Llegaste a mi lado No sé quién me abracé Pero me enamoré Pasaron días, meses Llegaste a mi lado No sé quién me abracé Pero me enamoré Para que lo baile y lo dulce Así, así, así nomás Estamos recorriendo Para mi Amazonía Amazonía cuatorriana Saluditos Un día de fiesta Y yo te conocí Después de pocos tiempos Pero me enamoré Un día de fiesta Y yo te conocí Después de pocos tiempos Pero me enamoré Saludos Saludos Allí en Lanzazo Para mi amigo Guido Solis Escúchalo Y como no Para mi amigo Saulo Guampucci Con sentimiento De Detalles Ecuador De Detalles Ecuador DJ Omar DJ Omar